Acá llega el negro Atilio manejando el colectivo Los boletos va cortando y a los pasajeros charlando Con tona de cordobesa Es honesto y solidario Delegado de la Carta Habla siempre en los plenarios Y cuando habla se destaca Su tona de cordobesa Los domingos si hay un franco A la cancha se dispara Un buen hincha se debere Valentarlo a su taller Con tona de cordobesa Con tona de cordobesa Cantaré este gatito Cinco pato y ligerito Vengan todos en mi auxilio Que es el gato de la Atilio La asamblea ha terminado El negro puso el asado Cuando se pare en los gritos Va a contarse algún cuentito Con tona de cordobesa Peronista y combativo Peronista y combativo Gremialista muy activo Un gran padre a rajatabla Que a la familia le habla Con tona de cordobesa Hoy todo el pueblo lo dice De los nuestros es el vice La sesión va presidiendo Y su discurso va diciendo Con tona de cordobesa Con tona de cordobesa Cantaré este gatito Sinco pato y ligerito Vengan todos en mi auxilio Que es el gato de la Atilio